una buena y una mala. Científicos hallaron la criatura más vieja del planeta, de 507 años, pero sin quererlo la mataron como parte del proceso para determinar sus años de vida. Criatura más antigua se trata de un molusco conocido como Min, el cual fue encontrado por investigadores de la Universidad de Bangor en las costas de Islandia hace siete años como parte de un estudio del cambio climático. Los profesionales pensaron en un principio, en base al conteo de anillos del caparazón, que la edad del molusco era de 405 años de edad, lo que de partida había llamado la atención, pero aún así era imposible determinar con certeza la edad del animal porque quedaban capas escondidas. Teniendo en cuenta el problema antes descrito, los científicos decidieron abrir al molusco, lo que por un lado ayudó a certificar los 507 años de edad de la criatura más antigua del planeta, pero que al mismo tiempo le dio muerte al animal. Determinada el año de nacimiento de Min, este recayó en 1499, por lo que es posible decir que el molusco vivió durante procesos históricos e importantes de la historia del hombre, como por ejemplo, la revolución industrial. Beneficios del hallazgo Por otra parte, los científicos de la Universidad de Bangor señalaron que el hallazgo permitirá realizar importantes investigaciones, como por ejemplo el estudio de los isótopos de oxígeno del animal, los que al ser estudiados permitirá saber, entre otras cosas, la temperatura del mar en la época en que nació el molusco.